Tú me dices nena que vamos a hacer, yo tengo al mundo perreando Deje pa' mañana lo que pueda hacer, porque vas conmigo en el lampo Quítatela, quítatela, peridela, cuando amaneces sudando Quítatela, quítatela, peridela, cuando amaneces sudando Dime que tú quieres hacer, hasta el amanecer Donde no, no puedo ver Un poquito para yuca, échale sazón a la aguja Que quiere ver como tú lo disfrutas Quiere prender, quiere ver como la bazooka se dispara Échame todo el humo en la cara Y tiene que parar y no para, dice que le gusta la vida cara Ella tiene que parar y no para, dice que le gusta la vida cara Dime que tú quieres hacer Gracias por ver el video